Música Ese día el 30 yo iba desde las manifestaciones, desde la plaza grande las que iban al hospital de la policía. Cuando empezaron a dividirse la gente, la policía empezó ya la violencia, piedras, palos, empezó todo lo más violento. Me acerqué a intentar tomar una fotografía con mi celular de las armas de estas para poder ponerlo a la luz pública, de que se iba a intentar atentar contra la vida de la gente e inmediatamente vieron que me acercaba con esa intención de fotografiar y me dispararon. 97 perdigones, no sé cuántos tiros sean eso, pero instantáneamente caí al piso. Y una señora de muy buen corazón, que le agradezco la vida totalmente, me subió en su automóvil y me llevó de emergencia a la clínica. Bueno, me perforaron con 7 impactos en este pulmón, 4 en este pulmón, perforaron el estómago, intestino, tengo lacerado el hígado. Tengo alojados 3 en el área del corazón, uno que se quedó justo a un milímetro de una arteria. Todos estos puntos son perdigones y tuvieron que abrirme el abdomen para sacar los perdigones del estómago, intestino, del hígado. Todo esto tuvieron que intervenirme porque eran demasiado para poder hacerlo laparoscópico o de una forma externa. No se podía, tenían que abrirme. Ahora, el aire falta por el asunto pulmonar, tengo que hacer una rehabilitación de eso. El dolor muscular también es terrible porque 97, o sea, laceraciones como golpes internos. Algunos tienen nervios, tengo amortiguado un brazo. O sea, hay muchas, muchas cosas que se van descubriendo igual porque todavía tengo ligamentos y cosas que están inflamadas. ¡Muchas gracias!